Irene Montala es conocida por sus papeles protagonistas en las conocidas series de Antena 3 El Internado y El Barco, pero su carrera no comenzó en esta cadena. Mucho antes de conseguir los papeles que la llevarían a lo más alto, Irene Montala estuvo trabajando en TV3 un poco de casualidad. Con tan solo 17 años se fue de casa en medio de un acto de rebeldía y esto le supuso tener que pedir dinero en las calles de Barcelona, donde nació. En una entrevista que ofrecía a Todd Smough, de TV3, Irene Montala recordaba cómo entraba a trabajar en esta cadena. Mientras Irene Montala se encontraba pidiendo limosna en la puerta del Teatro del Liceo, donde estuvo durante cuatro días, la hija del director de casting se la encontró. Irene cuenta que se cayeron muy bien y fue la misma chica quien le dio la oportunidad de participar en el casting de la serie en la que participaría posteriormente. De esta manera, Irene Montala explicaba cómo Poblenou realmente le cambió la vida, pues la sacó de la pobreza. En la entrevista comentaba que recuerda la serie con mucho cariño porque le dio el destino que necesitaba en ese momento, pero también le mostró la carrera de su vida. Aunque también, sin especificar mucho, explicaba que no estuvo preparada para todo el reconocimiento que le vino de golpe, pues era muy joven. Treinta años después de aquel suceso que le cambió la vida, Irene Montala ha forjado una carrera impresionante y se considera sumamente afortunada de encadenar un papel tras otro sin parar. Mientras su preocupación tres décadas atrás era conseguir dinero para poder comer esa noche y tener donde dormir, ahora lo es poder estar con su familia teniendo una vida tan atareada. Irene Montala explica que ha tenido que renunciar a muchos rodajes fuera de Cataluña para poder pasar más tiempo con sus seres queridos. Al hablar de su hijo, Irene Montala explica que, aunque nunca ha dejado de trabajar, su perspectiva laboral cambió significativamente al ser madre. Gracias por ver el video.